Ante la entrega de las colas de desmonte de la mina Catavi a las cooperativas mineras, la Central Obrera Departamental de Oruro condena esta acción del gobierno, puesto que se hace uso de reservas nacionales para cooperativistas que no aportan nada al Estado. Primero condenamos esa actitud del actual presidente del Estado Plurinacional, quien al parecer no conoce nada sobre la minería y sus asesores y su ministro de minería en la práctica se han aplazado. Primero se entregan las reservas del mineral de Catavi a cooperativistas que no aportan al Estado, que no entregan sus utilidades al Estado y tienen los beneficios que les está dando el papá de los hijitos mimados como son los cooperativistas. Pero ¿por qué no entrega recursos también a las minas del Estado Boliviano? Vamos a tomar en cuenta el Distrito Minero de Guanuni, que ellos se autogestionan, son casi autárquicos, una serie de cosas, sin que el gobierno ponga un solo centavo para la producción del mineral que pertenece al Estado. Pero para los hijitos mimados hay que darles todo porque estamos asegurando el voto del 2014. Por tanto creemos que esta entrega que ha hecho el presidente del Estado simple y llanamente es la campaña desesperada de un voto comprado con dádivas que está dando el gobierno actual.